¿Qué significa ralentí? Desde el primer momento, cuando esto era solo una idea, ya existía una premisa. Ayudar a que cualquier motociclista encuentre el lugar adecuado para compartir sus experiencias, aprender y disfrutar, generando así una fuente de información que sirva para planificar viajes en moto más seguros y gratificantes. Como un símbolo, el ralentí une a todos los motores de combustión interna, no importa la cilindrada, el modelo ni el combustible. Es la mínima velocidad a la que un motor funciona sin detenerse, un concepto que alcanza a todos y cada uno. Con un claro sentido de integración, adivir a ese nombre significó desde el primer momento decir que más allá de la edad, procedencia o clase social, siempre habrá un lugar para quienes gustan de la actividad. Todos somos distintos, pero todos tenemos cosas en común, como el ralentí en los motores. Esto somos, viajamos en moto, hablamos de motos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.